Un saludo muy especial para toda nuestra gente de CNS Florida Central, bienvenidos a nuestra sección de salud, hoy nos acompaña el doctor Faki, bienvenido doctor. Gracias Adriana, que bien que estar aquí contigo otra vez. Bueno doctor, yo quiero que el tema de hoy hablemos sobre los trastornos del sueño, él es especialista en todo lo que tiene que ver con los trastornos del sueño y las enfermedades respiratorias, pues hoy el tema es esa enfermedad que creo yo que puede ser una enfermedad, no lo sé, me lo dirá usted, cuando una persona tiene demasiado sueño, se empieza a quedar dormida en todo lado, los muchachos van a la escuela y se van quedando dormidos, incluso hasta conduciendo un vehículo y la gente, es que usted es un perezoso, que es lo que a usted le pasa, es que no duerme, le faltan vitaminas, ¿eso puede ser una enfermedad del sueño? Sí, claro, eso puede ser tres tipos de enfermedades diferentes, la primera y seguramente la más frecuente es relacionada a la enfermedad de apnea del sueño, quiere decir que las personas cuando duermen por la noche obstruyen la garganta y dejan de respirar y el cerebro se despierta veinte, treinta, cuarenta veces cada hora, entonces claro, ellos se levantan por la mañana, están cansados, durante todo el día se duerme muy fácil y entonces pues no tienen ninguna energía, esa es una, es solamente la más frecuente. Otra es la narcolepsia, la narcolepsia son enfermedades relacionadas a problemas con la química del cerebro donde las personas tienden a dormirse en todo momento. Esos son muchachos que en la escuela están durmiendo, que el profesor les pone queja a los padres, que los niños se duermen en clase. Y duermen pues bien por la noche, llegan del colegio a dormir y entonces es una enfermedad que es bastante tratable y con los medicamentos que hay ahora, en realidad que le puede cambiar la vida a una persona. Y la otra enfermedad es lo que le llamamos la hipersomnia idiopática, o sea, quiere decir que en realidad no sabemos por qué, son personas que no tienen sleep apnea, digo, no tienen la enfermedad de apnea del sueño, no tienen la narcolepsia, pero sin embargo se documenta de que, de que están pues durmiendo más de lo que debe y también hay tratamiento para eso. Wow, increíble. Doctor, una pregunta, ¿eso es cuestión de que de pronto lo heredaron de sus padres, de sus abuelos o es alguna falla en el cerebro? Bueno, varias son las causas. La primera, sí es hereditaria. Hay una causa que es familiar, que se da en familias, la narcolepsia, porque es un problema del cerebro, entonces esos problemas tienden a pasarse de generación en generación. Otra, no se sabe exactamente por qué, pero finalmente son virales, que producen enfermedades virales que le dañan ciertos centros en el cerebro y a veces después de un trauma, después de un accidente, esa persona que después de un accidente se pasan y se duermen pues a toda hora, se duermen muy fácil también, después de un derrame cerebral o después de una embolia cerebral, también pues puede que estas cosas pasen. Definitivamente esa clase de enfermedades tienen que ser con tratamiento médico o podría decir como la abuelita, no eso con que descanse, con que guarde reposo, usted se va a aliviar. No, si una persona ve que la cantidad de sueño que tiene le está alterando el funcionamiento o lo que funciona en su día o le está afectando la vida, en realidad que tiene que ir a donde un médico que sea especialista en problemas de sueño para que lo ayude, porque en realidad es bastante, como te digo, gratificante el tratar a estas personas porque, por ejemplo, yo tengo pacientes aquí que la familia, los amigos, oh, tú eres una perezosa, no haces nada, no haces sino dormir, pero sin embargo tienen una enfermedad y que cuando uno las trata se le cambia completamente la vida. Y esa es la idea, cambiar la vida, es decir, que tenga un estilo de vida bueno. Un estilo de vida pues normal, porque hay personas que no pueden, no salen porque están todas con sueño, no tienen ninguna energía y en realidad que ahora hay muy buenos tratamientos para eso. Y como es tan importante el estilo de vida, ustedes tienen que evaluar cómo está su salud y la de sus familiares. Recuerden que el doctor Fakia que está para servirles, incluso ustedes pueden ser elegibles y de pronto les preocupa, bueno, es que no tengo dinero, ¿yo qué voy a hacer? Él tiene tratamientos donde usted puede ser elegible para tratamientos totalmente gratuitos, así que no dude en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla para que les den mayor información. Quiero decirles que hay muchas enfermedades o procesos que la gente toma como que es normal o como que eso lo toman pues a la ligera y también como lo han estado haciendo desde pequeños, creen que eso es la forma normal de vivir. Pero si algo relacionado con el sueño, si es mucho o poco, les afecta cómo están funcionando su vida diaria, en realidad que busquen ayuda porque hay bastante ayuda en estos momentos para todo ese tipo de problemas. Muchas gracias doctor, igualmente nuestra sección de salud continuará, con él estaremos tratando más temas para que ustedes se informen, para que se eduquen, aprendan sobre todas las enfermedades del sueño y también sobre enfermedades respiratorias. Además, les recuerdo, por favor, no se desconecten de CNC Florida Central. Sigamos en Sintonía.